... Goku, pregunta histérico ¿Qué cosa es eso del poder del caos? Vegeta, cae de rodillas nuevamente, quedando inconsciente Vegeta Démonos prisa, llevémoslo al templo Goku y los demás desaparecen ¿Qué demonios fue todo eso? No hay tiempo de explicar, llamen a mi hermano Daichigan aparecería inmediatamente Moro y Daichigan intentan sanar a Vegeta Daichigan pregunta, ¿qué sucedió? Parece que el señor Vegeta está siendo consumido desde dentro Su cuerpo está totalmente destruido y cubierto de una energía extraña A lo que Moro dice, no podemos hacer mucho Aunque sanemos su cuerpo esa energía extraña lo vuelve a destruir internamente Es como si se tratase de un maldito virus Goku estaría muy preocupado Daichigan estaría muy nervioso Moro lo notaría de inmediato Hermano, ¿estás bien? Sí, estoy bien Hay que hacer algo inmediato, Vegeta morirá Moro intentaría sanar a Vegeta con su poder Hermano, ayúdame o Vegeta morirá Daichigan tendría una mirada perdida Mirando al horizonte Una gota de sudor resbala por la mejilla del sacerdote ¡Hermano! Daichigan vuelve en sí Sí, ahora mismo ¡Mierda! ¡Responde Vegeta! La vida de Vegeta se volvió una bomba de tiempo Esto es mi culpa, maldita sea Nunca pensé que algo así ocurriría Goku gritaría ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Responde Vegeta! Esto empeora cada vez más ¡Vegeta morirá! Vegeta no daría señal de querer recuperarse El Saiyajin estaría bañado en un estanque de sangre El cuerpo del señor Vegeta es muy débil Incluso un cuerpo como el de Vegeta no puede resistir tal poder En ese mismo momento a Goku se le ocurre una idea ¡Los guardianes! ¡Que los guardianes se fusionen con Vegeta! Pero... Daichigan arremete Eso es imposible ¡No podemos hacer eso! Si hacemos eso, Vegeta se convertirá en el nuevo rey del todo ¡No podemos salvarlo! Goku contesta ¡Me importa un carajo! Ahora mismo se supone que yo soy el rey del todo ¡Les ordeno que salven a Vegeta! ¡Hagan que los guardianes conviertan a Vegeta en el nuevo rey del todo para salvarlo! Si hacemos eso, podríamos tener la posibilidad de salvarlo ¡Desemprisa! ¡Ya nos queda tiempo! Bien Los guardianes aparecen inmediatamente ¡No! ¡No podemos hacer eso! ¡No tomen un puesto como esta en la ligera! ¡No dejaré que lo hagan! Hermano ¿Qué sucede contigo? Ya lo dije Esto no es algo que se pueda decidir tan a la ligera Es verdad Pero le debemos todo a Goku Así que si eso él quiere Yo le ayudaré ¡Guardianes! Fusionense con el cuerpo de Vegeta y sálvenlo ¡Dije que no dejaré que suceda eso! ¡No hay tiempo! Moro se levanta y golpea a Daichika Estampándolo contra el templo ¡Desemprisa! Los guardianes se unen al cuerpo de Vegeta ¡Vegeta! Vegeta no reacciona Pero su cuerpo deja de sangrar Moro intenta curarlo Al parecer funcionó El cuerpo de Vegeta se está recuperando Pero no podemos hacer mucho más Tenemos que dejarlo descansar Ahora Todo depende de Vegeta Goku dice Muchas gracias Moro Gracias por esto Moro miraría a dirección donde golpeó a su hermano Daichika ya no se encontraba en el lugar Moro en su mente diría ¿Qué fue todo eso? Goku cuidaría de Vegeta mientras Moro Buscaría a su hermano Daichika estaría en lo más profundo del templo En el lugar donde anteriormente tenía prohibido entrar Seno-sama Así que aquí estás Perdón por haber hecho eso Pero dime ¿Qué sucede contigo? Si alguien se interpusiera en negarse a hacer algo como eso Ese sería yo No tú Supongo que los papeles invirtieron Habla de una vez ¿Qué sucede? Este es el lugar donde te mantenía sellado Seno-sama tenía prohibido entrar aquí Pero me descuide y pasó todo esto Daichika empieza a reír Moro se mantendría sereno y serio Supongo que es el destino Yo no planeé nada de esto Pero todo está saliendo bien para mi beneficio Sigo sin entender Dime hermano ¿Recuerdas a los primeros dioses? ¿Los primeros? Sígueme Moro seguiría a Daichika hasta llegar a una puerta Detrás de esta puerta Se encuentra el motivo por el cual Le prohibí entrar a Seno-sama Daichika abre la puerta Moro se sorprende Al ver lo que tenía al frente Montañas de restos de huesos y ropa vieja Ese escenario Se trataría de los cuerpos de los antiguos dioses destructores Mira a tu derecha Moro se quedaría petrificado Al ver los cuerpos de los primeros dioses destructores Que él reconocía Ellos son Así es Ellos fueron los primeros dioses destructores Después de nuestra creación Padre los creó para ayudar a mantener en equilibrio a todos los universos Y también Eran los mejores amigos de Seno-sama Es por ello que le prohibí el paso Si él hubiera visto eso Tal vez hubiera destruido todo O quién sabe Pero algo más Ellos Fueron los primeros que intentaron ayudarme a traerla de nuevo Los Recuerdo perfectamente También recuerdo que fueron desapareciendo poco a poco Pero ¿A qué te refieres con que fueron los primeros sin intentarte ayudar? ¿Y a mi cochin? ¿Mi cochin? ¿Quién es? Supuse que no lo recordarías Ya que una parte de tus recuerdos fueron borrados por padre Estos restos de los dioses anteriores Representan el duro trabajo que he llevado arduamente Para traerla de vuelta a ella Con una de mis hijas Moro se sorprende Contéstame esta pregunta El poder del caos No te crees recuerdos de algo Moro se quedaría pensando Cuando Vegeta expulsó ese poder Recuerdo haber recordado algo de ello Pero ahora No lo tengo muy claro Recuerdo A alguien que tenía el mismo poder Pero Todo es borroso Moro se golpea la cabeza Recuerdos que quería que fueran claros para él Estaban volviendo un dolor insoportable Como que si estos estuvieran sellados Ese poder Le pertenece a nuestros enemigos Enemigos que buscaban la muerte de padre Hermano Te ayudaré a recuperar la memoria Esto Apenas está comenzando Pasarían unos días Goku estaría entrenando Arduamente con Moro Goku había alcanzado un nuevo nivel Al punto de estar a la par de Moro Has avanzado mucho en un par de días Increíble Realmente los de la raza Segejin Son peligrosos Todo es gracias a ti Por ti he alcanzado este nivel Pero aún así Sigue sin ser suficiente Así es Aún Recuerdo el poder devastador Que expulsó Vegeta Nunca me explicaste muy bien del tema Dime que fue todo eso Moro se quedaría en silencio Por unos momentos Y recordaría Lo que su hermano le había dicho Son nuestros enemigos Enemigos de padre Hermano Nunca te he pedido nada Pero solo esta vez Ayúdame con esto Moro dice Las razas hay allí Es más especial de lo que crees Incluso de lo que creí yo Esto se trata sobre la sangre de la realeza Es algo inusual Investigué la vida de Vegeta Y resulta que él es el príncipe de tu raza Es un poder que ha pasado en generaciones por generaciones Pero son pocos que han demostrado ese poder Vegeta es uno de ellos Y también Moro se quedaría en silencio intentando recordar Pero nuevamente vuelve a aparecer ese dolor insoportable Moro ¿Estás bien? Sí Tranquilo Creo que me tomaré un descanso Moro desaparece ¿Qué está sucediendo? Planeta de Bills El pez oráculo Miraría el horizonte preocupado ¿Pasa algo pez oráculo? El pez le responde con gran nerviosismo a Whis Algo muy malo va a ocurrir Y Son Goku Estará involucrado Después de varios días de entrenamiento Goku decide ir a visitar a Vegeta Para aún encontrarlo inconsciente Ya han pasado varios días Y se ve en mejor forma Pero no tiene sentido que aún no despierte Daichikan aparece Pero si es usted No lo había visto desde esa vez Daichikan responde Qué conveniente que estés acá Necesito hablar contigo Pero antes déjame pedirte disculpa por mi decisión Tal vez fue algo egoísta Pero simplemente no quería que nadie más muera Tranquilo Fue una decisión muy compasiva Pero tengo que decirte esto ¿Qué sucede? Vegeta No despertará ¿Cómo que no despertará? El poder oculto de Vegeta No es cualquier cosa Es un poder maligno Un poder que lo puede destruir todo Un poder que solo seres supremos pueden usar Seres mucho más poderosos que nosotros Que se encuentra en el universo cero Moro Moro me había comentado Que ese poder es un legado de la realeza De generaciones pasadas Y no se equivoca Incluso tal vez En el universo cero Encuentres el progenitor de tu raza Así como los antepasados de Vegeta Goku se sorprende Si quieres salvar a tu amigo Tienes que ir al universo cero Y encontrar a Mikochin Junto a su hija ¿Mikochin y su hija? Se tratan de dos diosas Que podrán purificar esa energía Que aún corre por las venas de Vegeta Solo ellas pueden hacer algo como eso Los guardianes que se fusionaron al cuerpo de Vegeta Solo hicieron que su cuerpo se mantenga estable Pero no es suficiente Para que el Saiyajin despierte ¿Y qué tal las super esferas del dragón? Como dije antes Ese poder es un poder que me supera por mucho a mí A mi hermano Incluso al mismo Salama Él no podría ayudarte con algo que esté fuera de su poder Hablamos de algo totalmente diferente Goku miraría seriamente a Daichika Entiendo Lo haré Moro estaría escuchando y viendo todo desde las sombras Maldición Si él va solo morirá ¿Por qué crees que él solo podrá? Goku Al lugar que vas es muy peligroso Evita enfrentarte a otros seres de este mundo Toma esto Daichika le da una esfera extraña a Goku Cuando encuentres a Mikochin Dale esto Entiendo Goku La entrada a este mundo es fácil Pero la salida Es calcio imposible La única forma de regresar Es con esa caja Con el poder de Mikochin Podrán regresar a este lugar Entiendo Cuando la vea le daré este objeto Daichika reúne mucha energía abriendo el portal Este es el portal Ten mucho cuidado Moro aparece Espera un momento Son Goku Yo iré contigo Moro Hermano No lo hagas Moro se acerca de Ichika Te ayudaré Aunque aún no recuerde casi nada Ayudaré a mi hermano Goku entra al portal Moro se acerca al portal y dice Espero Y hagas las cosas bien Tranquilo Yo haré que esta vez funcione Pero no hagas ninguna tontería Moro Entra al portal Hermano Primer día El re creador Creó 18 universos repletos de vida Por muchos lugares Creó la luz y la oscuridad Creó la existencia misma Después de ello Creó a los ángeles Daichika y a Marku Con el principal deber De cuidar de los universos Para seguidamente Crear un ser con apariencia de niño Siendo todo lo contrario Que los ángeles Tú serás uno más de mis hijos Tu nombre será Zeno Te otorgaré mucho más poder Que cualquier otro ser Y tu deber Será destruir Serás un rey destructor Padre ¿Un destructor? Si todo es pacífico Y lleno de vida ¿Para qué necesitamos Destruir todo eso? Marku Hijo Ese será el ciclo natural Del universo La creación Y la destrucción Es necesaria Porque permite La renovación Y el cambio Sin la destrucción No habría espacio Para el crecimiento Ni para las nuevas formas De vida Ya que todo Permanecería estático Este ciclo Mantendrá el equilibrio Entiendo padre Gracias por explicarme Y discúlpame Por mi atrevimiento Ustedes pueden Pueden preguntarme Y pedirme lo que quieran Ya que todos ustedes Son mis hijos Daichika Marcus Se las pondré complicada Mi nuevo hijo Tendrá la actitud De un niño Y tendrá Diez veces más poder Que ustedes dos Pero tranquilos Él no podrá destruirlos Ni hacerles daño A ninguno de mis ángeles Padre En ese mismo momento Crea dos guardianes Ellos estarán siempre Al lado de Zeno Estos guardianes Serán el recipiente Del poder de Zeno Padre Volviendo al tema Creo que sería mejor Que lo hagas más serio Y más responsable Un niño sería un problema Eso le quita Lo divertido Ustedes dos Pasan muy serio La mayoría del tiempo Creo que alguien Como Zeno Es lo que nos hace falta Marcus Sobre todo tú Creo que necesitas Reír un poco más Zeno Sama Zeno Sama Sería creado Y mimado por todos En ese momento Sería el niño más feliz Pasaría el tiempo Padre ¿Me puedes crear nuevos amigos? A veces Marcus Y Daichikan Están muy ocupados Y no tengo Con quien jugar Me parece bien Padre Crearía un ángel más Y la nombraría Como Mikochin Además También crearía Cinco dioses Destructores más Dioses que ayudarían A mantener el equilibrio De los 18 universos Y también Quienes juegan Con Zeno Sama Mikochin Cuidaría mucho a Zeno Hasta el punto De criarlo Como si fuera su hijo Todo era perfecto La vida La muerte Y la renovación El ciclo era perfecto Sin que nada Se salga de las manos Pero después De miles de años Algo raro Estaba sucediendo Con padre Padre ¿Qué sucede? Padre En ese mismo momento Aparecerían Los dioses destructores Zeno Sama Y Mikochin Estos estarían Muy asustados Por el actuar de padre Todos Al mismo tiempo Sentirían un enorme poder Que los dejan temblando Hay alguien allí ¿Quién demonios es? Mikochin Y los demás Se darían cuenta Que el poder de padre Se había reducido Más de la mitad No permitiré Que dañes Estos universos Padre Crea un universo más Universo que lo reconocemos Como el universo cero El ser desconocido Levanta su mano Y la cerraría Formando un puño Dos de los dioses destructores Mueren siendo explotados Todos los presentes Serían bañados De sangre ¡No! Zeno Sama Se lanzaría a llorar Al ver que dos De sus mejores amigos Fueron aniquilados No hagas eso ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Querido yo Lo perfecto No existe Por algo Creamos el bien Y el mal La creación Y la destrucción No entiendo ¿Qué está sucediendo? ¡Maldito! ¡No te perdonaré! Marcus se lanza a luchar Junto con los dioses Pero Padre Con su poder Los hace adormir a todos Incluso a Zeno Sama Dejando consciente Solamente a Daichika Y a Mikoshin Quédense alejados De esto Padre Con todo su poder Intenta sellar Al desconocido En el universo Que creó En el universo cero ¿Qué intentas hacer? En ese mismo momento Desaparecen los dos seres Como los 18 universos Temblarían ¿Qué sucede? Daichika rápidamente Se daría cuenta De la existencia De otro universo El poder que envuelve A ese universo Sería el mismo de Padre Poder que retumba Por todos lados ¡Mikoshin! Lleva a todos A un lugar seguro Daichika por unos momentos Pensó Que ese sería El fin de todo Pero los temblores paran Todo vuelve a la normalidad Ha parado En ese mismo instante Aparece Padre Gravemente herido Y con muy pocas energías ¡Padre! Daichika estaría impresionado Al ver a Padre En esas condiciones ¿Cómo es posible Que un ser perfecto Como él Esté de esta forma? Daichika Junto a Mikoshin Cuidarían de Padre Marcos y los otros Ya habían despertado Pasaron unos días Desde el suceso Senosama Lloraría todos los días Por la muerte De sus amigos Y la condición De su padre Padre Por favor No me dejes No quiero que mueras Como mis amigos No moriré hijo Pero alguien Tendrá que ayudarme A mantener el equilibrio Padre Por favor Dime ¿Qué debemos hacer? Moro Estaría muy preocupado Al igual Que los otros ángeles Los dioses En ese momento No se encontrarían En el lugar Padre No nos ha querido Decir nada Sobre lo que pasó Ese día ¿Por qué será? Tranquilos Todo estará bien En ese mismo momento Algo peturba Al rey creador El sello No me digas Que Marcos y los demás Se darían cuenta De la preocupación De padre Padre Ya dinos ¿Qué fue lo que realmente sucedió Ese día? No nos mientas No nos digas Que todo está bien Cuando no es así Zeno Acércate a mi hijo Padre Zeno se acerca Padre El rey creador Procede a borrarle Parte de la memoria De su hijo Daichikan Te lo encargo Cuida de él ¿A qué se refiere Con que se lo encargo? ¿Por qué lo dice Como que sí? Les contaré todo Padre Procede a contarle Todo a sus hijos Estos quedan Muy sorprendidos Y con miedo El sello Pronto se romperá Y si pasa eso Él volverá a mí Y yo no podré Hacer nada Ya que no tengo El mismo poder Que antes Pero podré hacer Algunas últimas cosas Daichikan Mikoshin Acérquense a mí Los dos ángeles Se acercan Padre Pone sus manos En la cabeza De los ángeles Dejando fluir Su poder Creando a una pequeña bebé ¿Qué significa esto? Con mis energías restantes He creado este ser Ella es tu hija Daichikan Y Mikoshin Cuando llegue el momento Esta niña Tendrá un poder devastador Para hacer frente A muchas de las adversidades Que se aproximan Mikoshin Tú eres la ángel Más fuerte e inteligente A mí Ya no me queda Mucho tiempo Antes que mi cuerpo Se debilite por completo Dividiré lo que resta De mi poder En tres partes Una de las partes La almacenaré En los guardianes De seno Y las otras En algún lugar De los universos Y cuando llegue el día Volveré mejor que nunca ¿Y qué se supone Que debemos hacer Padre? Solo quiero Que vivas plenamente Hijo Todos ustedes Daichikan estaría Muy impresionado Por todo lo que estaba Ocurriendo Ahora si me lo permiten Solo quiero descansar Pasaría más el tiempo A pesar de todos los sucesos Mikoshin y Daichikan Tendrían una vida feliz Junto a su hija Nia Luego de unos días Daichikan estaría Meditando todo lo ocurrido Daichikan va a visitar A padre Para encontrar Un escenario Que lo marcaría Para siempre Daichikan encontraría A su hermano Marcos Tirado en el suelo Y vería a padre Con su esposa e hija Lárguense ahora mismo Mikoshin alcanzaría A ver a Daichikan Con una cara de tristeza Ella y su hija Desaparecen ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Daichikan Llegó el momento ¿A dónde Las mandó? Al universo cero Daichikan Sé paciente Ahora el destino De todo Está en tus manos Te otorgaré el permiso Para que puedas ir Al universo cero Después de esas palabras Un gran resplandor Cobre todo el lugar Su padre Desaparece por completo Daichikan Corre a auxiliar A su hermano ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Estás bien? Daichikan Sí Estoy bien Solo Me duele un poco La cabeza Daichikan Dice histérico Marcus Dime ¿Qué fue lo que ocurrió Con padre? Mikoshin y Nian ¿Marcus? Mikoshin y Nian ¿Quiénes son ellos, hermano? Daichikan se sorprendería No me digas qué ¿Pero por qué? Solo recuerdo que vine a ver a padre Hablamos de algo con otras personas Si después Marcus se queja del dolor Que le provoca recordar No recuerdo muy bien Todo es borroso Relájate Tienes que descansar, hermano Moro Seguiremos protegiendo los universos Hasta que llegue el momento Goku dice Así que este es el universo cero Moro vería fijamente todo a su alrededor Sin más Si quieren saber más de la serie O preguntarme cualquier cosa O incluso darme una idea De cualquier teoría Pueden ir y escribir En mi página de Instagram Donde les estaré respondiendo a todos Sin más También estaré leyendo Los comentarios en este video Déjenme saber Qué tal les pareció esta historia Por cierto Si quieren la continuación De cualquier historia De este canal Déjenme saberlo también Posiblemente Los retomaré Y los traeré de vuelta Sarcel se despide Suscribirse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!